María Lo más bonito que jamás oí María, 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 María Los sonidos de Dios del amor cuando pienso en ti María, 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 María María, María, María María, el nombre más bello es María No es todo para mí, no es todo cuanto quiero oír María, ya pienso tan solo en María Y ahora puedo ver qué bello puede ser vivir María, dilo fuerte y te quema el alma Dilo flojo y te llena de calma María, María, el nombre del cielo es María María, 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 María María, María María, 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 di lo fuerte y te quema el alma, di lo flojo y te llena de calma. María, el nombre del cielo es María, lo más bonito que jamás oí, María.